Vamos a estar trabajando desde la Subsecretaría de Mantenimiento Vial en lo que es la limpieza del canal Lainez, que va desde las vías sobre calle Lainez hasta Sarmiento. Vamos a hacer un operativo de limpieza en el cual vamos a estar ocupando una retroexcavadora, camiones para el retiro de material voluminoso y sedimentario que saquemos de las cámaras y un camión Váctor de limpieza también. Esto va a conllevar que tengamos que cerrar, o mejor dicho, reducir la calzada. Va a haber igualmente tránsito por las dos calles, tanto Sarmiento como Lainez, pero va a haber solamente media calzada, a lo cual obviamente le pedimos a los vecinos que por ahí tengan precaución. Lo hacemos un día sábado y en horario temprano justamente para evitar complicar el tránsito de la ciudad, entendiendo que es una zona céntrica que generalmente tiene mucho peso de tráfico, justamente con la intención de no complicarlo y que podamos trabajar tanto nosotros en la limpieza que corresponde más o menos, hacemos un anual, y que los vecinos puedan seguir utilizando esas arterias. ¿Los colectivos se van a ver afectados? No, no porque las paradas de colectivos están casi a 40 metros del sector, del punto en que nosotros vamos a estar trabajando, lo cual no va a ser necesario hacer modificaciones en las rutas. Esto lo coordinamos con la gente de transporte y va a seguir funcionando perfectamente lo que es el sistema de transporte público. Este canal es el que recibe desde la calle San Martín en adelante, digamos, todo lo que es el, por ley Samón, ¿no es cierto?, todo lo que es el agua que viene del norte hacia el sur de la ciudad. Este canal específicamente lleva desde este punto, que es el primer desarenador, todo entubado hasta la salida en el Durán, digamos, o sea que si nosotros esta cámara sedimentadora no la limpiamos con frecuencia, el sedimento o los residuos empiezan a entrar a los ductos, que esto sí nos complicaría, digamos, a la hora de que haya una fuerte lluvia para el drenaje correcto de la ciudad.